que tal colegas, en esto que se vamos a checar este iphone x que lo conecta al cargador no hace nada, no tiene respuesta, aquí podemos ver este el cargador, nosotros lo conectamos aquí vamos a conectarle la batería, lo conectamos aquí al cargador, pueden ver que no tiene respuesta, no carga como que se va a cero y ahí se queda sin carga, pero si nosotros conectamos la fuente y intentamos dar power, ya que si le ponemos otra pila tampoco no va a encender en este caso ya me había tocado, pero no había grabado vídeo, si nosotros checamos acá en la fuente podemos ver que cuando damos un power, se queda así bailando vamos a ver que esta hora se consume, entonces comencemos con el vídeo aquí encontramos fácilmente la falla luego, parece que ahí esta la falla esta línea, esta normalmente, mira, voy a conectar la cámara, vamos a volver a hacer lo mismo para confirmar, haciendo una dispensión visual, esa normalmente es de la línea, a veces ese consumo es de la de los 3 voltios o esa es la del 1.8s de ram vamos a ver aquí este pico vamos a ver como esta parpadeando el capacitor ese esa esa línea esa línea este nosotros si nos vamos a la ZXW vamos a ver acá la ZXW vamos a abrir el iPhone X vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver este es el capacitor que aquí es uno medio raro con cuatro microfaradios pueden ver que este pertenece a la línea de la 1.8 yo esto sería como Input out esto es una línea que conecta también con la NAN entonces la NAN se alimenta de un voltage 1.8 de la Sdram en otros modelos, esta es la misma línea ya que alimenta la NAN y acá en radiofrecuencia no alimenta nada, esta es la línea que tenemos entonces como les comenté que podría ser, me ha tocado caso es que algo similar en esta línea de la 1.8, esta vendría siendo como les menciono la 1.8 ese RAM de modelos anteriores como el iPhone 7, el iPhone 6 pues aquí vamos a reemplazar ese capacitor y darle solución vamos a quitarle esa resina vamos a poner el nuevo este cheque vamos a ver de donde lo vamos a quitar este que vamos a quitarle esta esta en corto bueno puedo ver que este desgraciado es el culpable ya que me voy a prender la estacion para ponerle soldadura nueva vamos a quitar la resina alrededor para ponerle el nuevo la asombradura vamos a ajustar nuestro reemplazo de otro plaquete tenemos aquí sencillito este es de 4 microfaradios este es de 4 voltios nada mas el cruz de 6 voltios como le podemos poner unos 6 voltios pero aqui tengo otra placa tenemos que quitar otro por ejemplo todos los que tengo aqui un lado de la NAND estos de esos me sirven todos estos que estan aqui un lado de la NAND estos de aqui me sirven todos estos de aqui son de la misma capacidad tenemos el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver que prende, que no le salga el triangulito, que funcione el touch y no habrá que resoldar porque este se... de preferencia ponganlo con... Vamos a checar con la pantalla mía porque... Vamos a ver si esta pantalla funciona. Vamos a ver que el touch si esta jalando, entonces esa pantalla no sirve. Ya esta. Ahí podemos ver que funciona el touch. Aquí no le sale el triangulito, que si que ahí esta bien, pero la mala falla era que no prendía, pero... Ya esta. Y en Face ID, pues este... Ah mira, entonces tocas la pantalla y antes de que se prenda se alcanza a la iluminación. Pero esa pantalla no sirve, entonces... Así es como le hemos dado solución a este equipo que no encendía, que vieron que tenía un consumo raro en la fuente. Yo soy Rafael de Rubalab, especialista en iPhone y micro soldadura. Yo me despido, no sin antes agradecer. Recuerda que si te gustó el video dale like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita para que te notifique cuando suba un nuevo video. También puedes ver este de aquí arriba o aquel de allá. Yo me despido y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.